Bienvenidos sean a Mafián TV. El día de hoy tenemos en entrevista al abogado Arturo Verdugo, que de verdad me ha sorprendido de manera impactante la manera en la que se expresó la fiscal general del estado de Baja California cometiendo imprecisiones, cometiendo errores. Parece hasta que no está informada de lo que está sucediendo. Cosas pero muy, muy evidentes que a mí en lo personal me dejaron ver que no está informada de lo que está pasando con el caso de la pequeña Kim. Y es que es necesario escuchar esto. Presten mucha atención a las declaraciones que da como tal la fiscal general del estado. Quiero que por favor presten atención cuando le preguntan al respecto del caso de la pequeña Kim. Y esto es lo que responde. Presten muchísima atención para que estemos en la misma sintonía. Y después de esto nos vamos a entrevista con el licenciado Arturo Verdugo hasta allá, hasta Mexicali. Sí, en este caso de la niña sí tenemos algunos avances en cuanto a algunos dictámenes periciales que fueron aportados por el abogado de la señora madre de la niña. Ya en base a estos dictámenes, al análisis de los mismos, a la ratificación que hagan los propios peritos privados que fueron contratados por el abogado de la niña, vamos a tomar una decisión. No, no, o sea, no, está en investigación como sospechoso, así es. ¿Esta denuncia ya tenía rato interpuesta la fiscalía del primer niño supuestamente abusado? No hubo denuncia alguna en la fiscalía de ese caso. Hubo un reporte en el DIF en aquellos tiempos. Es impresionante cómo la Fiscal General del Estado tiene desconocimiento total. Cuando dio estas declaraciones, el perito que practicó las periciales de Kim ya había ratificado. Ya está obviamente una denuncia penal del caso del 2016 y también menciona que solamente estaba en el DIF. Y luego menciona que un sospechoso, cuando de manera legal no existe como tal este término, no hay sospechosos en los casos como tal, hay imputados, hay personas señaladas, obviamente hay presuntos, hay testigos, pero sospechosos. Me parece una imprecisión sumamente delicada, que de verdad es necesario poder analizar. Rufianes, vámonos hasta Mexicali con el abogado Arturo Verdugo. ¿Qué está pasando con el caso de Kim? ¿Por qué no se ha judicializado? Vamos hasta allá, hasta Mexicali, Rufianes. Licenciado Arturo, muchas gracias por estar aquí conectado. Y agradezco, muchas gracias por la entrevista. ¿Ya les entregaron por fin los videos de los cuales estuvimos esperando desde la semana pasada? ¿Ya les entregaron como bien entregarlo? Siguen dando un lapso de tiempo que no está completo. Lo entregaron de las 8.50 a las 11.58. Pero el kinder empieza desde las 8.30 a las 3.00 de la tarde. Y pues no, no, no. Ya se le ha dicho muchas veces y no quieren. No sé qué, tendrán algo que ocultar. Pero mira, si la Fiscalía hiciera bien su trabajo, la verdad no hubiera puesto en tanto estrés a tantas gentes y no solamente la familia, sino toda la parte de la comunidad, a los medios de comunicación. Pues a todos los que estamos alrededor de toda esta situación y que pues lo que queremos es el bien de los niños. Y ante tanta pasividad, pues a veces se va haciendo muchísimo estrés social. Hay un desasiego social. Pero esperemos que hagan bien su trabajo. O sea, nosotros ya les pedimos esos videos completos y no quieren darlos. Ponen pretextos de lo que tú quieras, pero no los quieren dar. Pues de alguna manera están cortados los videos. Estos videos son manipulados por las personas que los enteraron a la Fiscalía o vienen justamente manipulados por la Fiscalía? Porque bueno, tengo entendido que Eliseo era quien tenía acceso a estos videos, quien tenía el control total. Digo, se mencionó obviamente el psicólogo perito en psicología, Juan Antonio Sánchez. En más de una ocasión mencionó que para haber perpetrado este tipo de cosas, pues efectivamente estos individuos tienen que tener el control total de todo su entorno. Control total de acceso a la información, control total de los videos, de seguridad y más para poder perpetrar sus crímenes. ¿Cree que aquí los pudo haber manipulado Eliseo para poderlo entregar a la Fiscalía? ¿O no es así? Los videos que los manipule él no lo creo. Lo que sí te puedo decir que porque yo fui al kinder y constate, porque una cámara apuntaba al suelo. Y esa cámara es precisamente la que videograba donde están los juegos. La parte de atrás del kinder, entre los que se encuentra un lugar que también tiene baño y que tiene algunas, algunas cosas ahí, creo que ahí está una cocinita también para jugar de niños. Entonces, esa es la parte que él puede controlar, decir, ah, pues alguien descompuso la cámara, alguien la tumbó, pero ahí está. Y la manera en que, pues obviamente él sabe por dónde están los ángulos que no se mire él al trasladarse. Claro. Entonces, esa es la parte. No creo que él pueda alterar los videos, porque esos videos, según tengo entendido, aun cuando los kinder las compra, hay una central que pertenece al gobierno, a la Secretaría de Educación, que es a donde llegan las videograbaciones. Entonces, yo no creo que, o sea, no es un circuito cerrado exclusivo del kinder. No es un circuito cerrado exclusivo del kinder. Tengo entendido que no, que va una central, que de ahí remite una central. Ya entendí. Esto quiere decir que entonces hay un hub como tal, un disco duro, que es el máster, por así decirlo, donde llegan todas las grabaciones de este video. No es que ellos puedan entrar a ese máster. Justo. O sea, ellos no pueden entrar a modificarlo, pues. Ajá, eso no creo. Pero, entonces, ¿tiene conexión como tal las cámaras a un disco duro que está dentro de la institución o van directo a una central? No, no, eso sí, sí los graba la institución, pero creo que de ahí se remite a una central. Tengo entendido que es así, eso sí, no estoy seguro. Tienen que identificar, sí, justo, tienen que identificar el flujo del video hacia donde se dirige, ¿no? Porque, bueno, puede que a lo mejor se aloje durante un tiempo en un disco duro dentro de esa institución y después de manera automática se remita a una central para que ahí permanezca como tal el video, ¿no? Sí, eso sí. Tengo entendido que así funciona. ¿Llevan algo? No, lo escucho. No sé por qué nosotros nos hayan dado toda la información, pero por otras personas que conozco de allí me dijeron que así funcionaba. Es interesante porque ya declaró una vez más la fiscal general del Estado donde le preguntan al respecto del caso de la pequeña Kim y ella ya menciona que a este individuo lo tienen como sospechoso. Ahí yo hice mención justamente de estos términos que considero están incorrectos porque, bueno, no hay ningún término que diga que es sospechoso de algún crimen. Esa es la primera. Y la segunda menciona que efectivamente, bueno, ratificó y obviamente refutó, pero sobre todo volvió a reafirmar lo que ya dijimos aquí en Mafia en TV que fue obviamente la pericial privada que se practicó y que efectivamente ya fue a ratificar como tal el psicólogo dentro de esa carpeta. No dicen más, no dice más la fiscal. ¿Qué opina al respecto de esto? Bueno, dijo que iban a ratificar, pero ya sabe que ya ratificó el señor psicólogo. Mira, te voy a, para sí, para los términos que manejaste, es una idea así general, ¿no? Cuando una persona va y presenta una denuncia, una querella o da una noticia que se persigue de oficio por hechos delictivos, la persona te dice quién, si ella sabe quién es el responsable. Y luego el Ministerio Público, cuando va haciendo su investigación, determina si esa persona u otra es responsable y lo cataloga o ya le nombra imputado cuando va a hacer la judicialización. Exacto. También tiene derecho el asesor aquí y él iba a poner que en qué tipo de delito va en cuadra, ¿no? Pero también entra aquí el asesor jurídico, la asesoría jurídica, y nosotros podemos diferir o ampliar o modificar, incluso que solicite la modificación del tipo penal. Por ejemplo, ellos pueden decir que el imputado solamente es el liceo, pero nosotros podemos decir que también es la directora o también es la maestra por omisión de cuidados o por alguna irresponsabilidad que ellas hayan tenido. O sea, también puede ser imputados, si nosotros lo decimos y lo ponemos a discusión de un juez. Sí. Por ejemplo, ellos dicen, porque ellos manejan que abuso sexual. Aquí yo te estoy diciendo que estamos hablando de pederastía. Es un delito diferente y los elementos son distintos. También se ha puesto a discusión ante un juez de mi parte, por ejemplo, que es lo que yo te puedo explicar, y los jueces han cambiado, han recategorizado el tipo penal que la fiscalía propone. Entonces, no es que la fiscalía diga quién así de rajatabla y sin que se pueda discutir quién es imputado y qué tipo de delitos se realizaron. Para eso estamos los operadores del derecho que participamos, el Ministerio Público, el juez, el defensor, el asesor, son los que podemos así discutir sobre ese punto. Claro. Digo, independientemente de ellos... Ah, perdón, me quita el término, ¿verdad? Sí, justo. Sospechoso. Ah, eso es lo que te comentaba. No, no, pues yo también, como bien dices, es del vulgo popular cuando hablas de sospechoso, pero técnicamente no, no se debe hablar de eso. No existe un sospechoso en un proceso penal. Exacto, no existe un sospechoso, es a lo que voy. El que ella nos esté diciendo esto, el que la fiscal de allá de Baja California nos diga que es un sospechoso, ¿esto nos está dando como un indicio de que efectivamente van a judicializar y que efectivamente lo puedan imputar a este individuo? Pues, mira, yo pienso que pudiera ser que sí, porque la verdad sí tenemos los elementos para... Que me ha tocado a mí en otras audiencias exponer, o sea, pones un parámetro de datos de prueba y si cubre los elementos del tipo penal, pues ya decimos, ¿sabes qué? Ya estamos preparados para la audiencia inicial. Creo que tiene más que esos elementos que normalmente se exigen para judicializar. Entonces, la verdad, pues, a mí lo que me cae, me da mucha zozobra es que han sido muy renuentes en entregar los videos completos. Sí. Yo quiero también hacer una precisión, Fabián. Mira, por regla general no se debe manejar estas situaciones ante la comunidad, ¿no? Excepto, pues dice la Corte, cuando la autoridad, el Ministerio Público sale y dice algo que tú como asesor dices, oye, no lo dijo bien o de entender una cosa incorrecta y tú puedes salir a aclarar que es lo que hemos hecho nosotros. Y lamentablemente, pues, así se fue, ¿no? O sea, decir, oye, pues, pues si estás diciendo que no hay un indicio de abuso y mira, tenemos esto, esto y esto y sí los hay. Hay muchas imprecisiones, ¿no? Oye, me estás diciendo que no hay una persona señalada y mira, sí la hay. O sea, aquí la que abre esta discusión social son las autoridades. Considera que entonces el que el caso siga mediático y sigamos hablando de él en redes sociales y en medios de comunicación es justamente por las imprecisiones de la Fiscalía al no lanzar un comunicado correcto donde no revictimicen a la señora Dulce, revictimicen a la pequeña y que efectivamente, pues, su manera de poderse expresar ante el escrutinio público y las audiencias sea la manera correcta para que justo no entremos nosotros a obviamente evidenciar las chingaderas que está haciendo la Fiscalía, ¿no? No de, no como, no como algo sucio, sino como una imprecisión y una falta de comunicación correcta para que la gente esté bien informada del caso, ¿no? Sí, y que esas imprecisiones causan mucho daño. Mira, como tú miraste en los videos que donde llega la familia, le dice, oye, pues, préstame los videos para verlo y no se los quisieron prestar y ellos fueron muy respetuosos. Sin embargo, este Eliseo sí obtuvo los videos y hizo o filtró pedazos que a su conveniencia le parecían correctos. ¿Le favorecían? Sí, le favorecían según él. Porque tampoco puso el video completo donde él sí se mete al baño de los niños y dijo que no se metía y se metió solo. Entonces, que diga la verdad, pues, también. O sea, no diga un pedacito que no le convienga nada más, el que le conviene. Claro. Pero la verdad, te digo, yo pienso que sí hay muchos elementos para judicializar y espero que la Fiscalía pues se trabaje en equipo porque al final, te digo, la verdad, en lo personal nosotros pues ni conocemos a este personaje. Lo único que queremos es que nuestros niños estén protegidos. México, tengo entendido que es el primer lugar en violencia sexual contra niños. Así es. Y resulta, ¿y dónde están los que lo agreden? Porque yo creo que en Baja California no hay. Pregúntale, es muy fácil, ¿quiénes han salido sentenciados a la Fiscalía o al Poder Judicial de violencia contra niños? ¿Cuántas personas han sido y cuántos niños se calcula que han sido violentados sexualmente? Y te vas a reír de la cantidad que te da el auto. Sí, porque al final de cuentas no están prestando atención en ello. Ahora, ¿por qué Eliseo se siente tan seguro en estar injuriando en redes sociales que no existen pruebas? Quiero ser muy enfático con ello. Porque, bueno, la gente sigue confundida. Piensan que la pequeñita tuvo que haber sido violentada físicamente para que esto se judicialice. Y no fue así. ¿Por qué este individuo se siente tan envalentonado de estar retándolos a incluso a ustedes? A usted lo injuria, injuria al abogado Cuauhtémoc. Obviamente menciona que ustedes son unos buenos para nada que no funcionan en el caso. ¿Qué opina de eso? Porque, bueno, el tipo está desviando la atención hacia otros lados. Pero, ¿por qué se sienta tan envalentonado este individuo? No sé, mira. Yo la verdad me da risa porque creo que lo que saca de mí es que hay un personaje que se llama Cristian Torres, que es el que te dije la vez pasada que había insinuado de doloso, de mala manera, cizañoso, que pudiera haber traído el problema a la señora Dulce en su familia porque se trasladó de un lugar a otro, ¿no? Como insinuando que pudiera estar en su casa el problema. Claro. Ese personaje es el que una vez, una vez hace ya el año pasado cuando yo estaba compitiendo para la presidencia de los derechos humanos del Estado de Baja California y que por cierto te digo que el presidente del Congreso en ese momento dijo que la mejor propuesta era la mía para desarrollar la Comisión de Desarrollo de la Comisión de Desarrollo Humano, o sea, tengo las credenciales para el candidato, pero sabemos cómo se maneja la política, ¿no? Que escogen a un personaje que como tú te darás cuenta ahorita nunca ha salido a relucir en este asunto de la niña que es muy delicado. Sí. Bueno, y después cuando se acabó eso estaba lo de la corrupción. Yo la verdad digo, llegó un momento, Fabián, mira, yo nunca me metía en problemas de este tipo, sino que de repente dices tú, oye, hay que hacer algo, o sea, no podemos nada más dejar que los demás hagan porque los demás empiezan a hacer su desmadre. Así es. Entonces necesitamos más voces que digan, oigan, hay que escoger a las personas idóneas, que si otra persona es mejor que yo para ser magistrado o para ser presidente de los derechos humanos, pues perfecto, pero que sea el mejor. Así es. Pero te lo voy a poner un ejemplo, habían dicho que la que iba palomeada para los derechos humanos, para presidencia de derechos humanos en primer lugar y Orduño era el segundo, ¿sabes cuál? Que le dijeron, oiga, la dice la Fabiana, la diputada Dailín, le preguntaba, oiga, pero usted, ¿qué ha hecho por los derechos humanos de las personas? ¿sabes qué? Dijo que lo que había hecho más era haber comprado toallas íntimas para las mujeres y que por cierto y que por cierto una vocera de mujeres bisexuales o no sé cómo se le puede llamar lesbiana, yo la verdad desconozco los términos, dijo, sí, pero nosotras por ser lesbianas no nos quiso ni siquiera dar, dijo, nosotros también menstruamos. O sea, ese tipo de personajes son los que ponen porque son bolsitas manejables y cuando llega un personaje fuerte, pues obviamente no lo quieren. Ese personaje, ese que te digo, Cristian, dijo que yo era impostor, que porque yo había sacado la cámara, yo para esta información, yo estoy en Canal 66 en Televisión Abierta desde el 2015 y en diferentes plataformas, o sea, no es que yo sea un improvisado en lo que yo hablo, por el contrario, con mi carrera de derecho me permite, no soy la manera, la forma más pulcra de hablar, si tú lo quieres socialmente y poquitamente hablando, pero sí digo lo que creo que es correcto y conforme a los que yo conozco como abogado. Entonces, eso es lo que saca de mí y del licenciado, pues saca cosas de que lo han denunciado, pero no hay ninguna sentencia en contra del licenciado. Ahora te voy a decir, el licenciado Castilla, la verdad, y te lo digo porque él es, él fue el que pagó este dictamen del psicólogo de su bolsa, no ha cobrado ni un peso, señor, contrató un abogado a un médico de Guadalajara especialista en lesiones para determinar, para que dé su opinión sobre si los daños que tenían las niñas si eran indicios de un abuso sexual, o sea, él lo ha pagado, o sea, la verdad, licenciado Castilla, podrá decir misa, pero la verdad, aquí se ha aportado de lo mejor, entonces, la verdad, lo que diga Eliseo en relación a eso, pues que se defienda con el caso, ¿no? Que diga que se ponga en el polígrafo, por ejemplo, muy sencillo, ¿quieres demostrarlo? Aquí hay un perito polígrafo en Tijuana, podemos traerlo. O sea, si Eliseo quiere y obviamente está la invitación abierta a sentarlo ante el polígrafo para que lo puedan cuestionar sobre este caso, ¿no? Sí, sí, claro, si él dice que es inocente, pero no está obligado, obviamente no está obligado, pero si él dice, yo, la verdad, si hubiera una acusación de ese estilo contra mi persona, yo sí me someto, digo, ¿sabes qué? Pues si nada más es mi palabra, ponme el polígrafo. Así es, sobre todo porque en un principio se defendía capa y espada, ¿no? Con uñas y dientes, salió hasta llorando aquel tipo y ahora luce y brilla por su ausencia, ¿no? Y no sabemos absolutamente nada de este individuo. Esto nos deja, nos deja mucho que desear de la manera en la que se estaba expresando, ¿no? Nos deja mucho que desear de la manera en la que se presentó ante los medios, ¿no? Sí, y no solamente se defendía, Fabián. Siempre, fíjate, lo sucio de él y de otros que se defendían. Decían, yo soy inocente y que bla, 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 y que mira la cámara que anuncia para acá. Obviamente la que ellos ya saben cómo se maneja porque él tenía el control de toda esa parte de control de... Y hasta te digo, te reitero, está una cámara tirada quien la tumbó. Está a una altura de como de unos 5 metros la cámara y está de empotrada en un fierro quien la sacó. Así es. Y por qué nada más graba esa cámara el puro suelo y el lugar que según palabras del perito era el lugar más apropiado es precisamente donde esa cámara apunta. Cabe mencionar que el perito en privado charló obviamente con ustedes, charló conmigo y obviamente nos pudo dar el dato de que efectivamente estas personas, como bien se lo dije, tienen el control, lo anoté bien, tienen el control de todo el entorno en un espacio común. Que efectivamente este individuo pudo haber premeditado no solo este ataque sino varios y obviamente planeó de manera perfecta todo el entorno para que él no resultase culpable, ¿no? E incluso el que efectivamente este individuo pudo haber sido o pudo haber hecho esto en un espacio común donde no se percatasen las autoridades de la ausencia de la pequeña Kim ni tampoco de la ausencia de él. Y como bien lo dijo el perito, lo más estúpido podría ser o realizar como tal el abuso dentro de un baño. Tuvo que haber ubicado un lugar que fuera, repito, de uso común para que no se generaran estas especulaciones, ¿no? Sí, hay una cosa, porque sí conozco pedófilos, pederastas que se han atacado en los baños, pero no el baño público quizás. Exacto. Sino, por ejemplo, en esta escuela tengo entendido que hay cinco lugares diferentes con baños. Entre los que se encuentra este lugar idóneo según la percepción de un profesional para este tipo de personas enfermas. Es un lugar medio aislado, pero que se justifica el que ande allí. Entonces, sí tiene esa cámara, la verdad yo, sería muy interesante saber desde cuándo dejó de funcionar y por qué no la han arreglado y quién es el encargado. Porque esa cámara alumbra direchito a donde está ese baño que te estoy hablando y donde estaba una, me parece, ahí sí no estoy seguro, que estaba una cocinita para que jugaran niñas o niños. Ok, que es interesante porque bueno, entonces, las autoridades, maestras, gente que ha ido a esa escuela, mamás, padres de familia que han ido a esa escuela, creo que pueden ir incluso a ver esa cámara que está a la vista de todos, ¿no? Y yo creo que las autoridades... Yo le tengo una foto, se la puedo mandar para que veas cómo está colgada. Sí, estaría increíble poderlo ver, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Que padres de familia, maestros y demás, efectivamente podrían identificar perfectamente bien esta cámara y yo creo que las autoridades de ese plantel saben a la perfección quién tenía el control de estas cámaras y obviamente la respuesta todos la sabemos. Oiga, licenciado Arturo, cuénteme algo, ahorita que estamos platicando de ello en lo que está buscando esa imagen para podérmela mandar y ahorita la puedan ver los Rufianes y la podemos ver en pantalla. Usted ya obtuvo, ya le dieron a usted y a toda la defensa, bueno, asesoría legal de la pequeña Kim, como tal, ya les dieron los videos, ya se echaron un clavadote en todos los videos como tal. Cuénteme al respecto de lo que pudo observar, mencionó algo al arranque de esta entrevista, ya me llegó la imagen, ahorita la vamos a poder ver, Rufianes, ya me llegó la imagen, ahorita ya la estoy descargando para que todos la podamos ver. Sí, cuénteme, ¿qué fue lo más importante que ustedes pudieron o que usted pudo identificar en ese lapso, en estos videos? ¿Qué pudo identificar? Cuénteme. Algo nuevo, porque bueno, mencionó que este individuo entró al baño, ¿no? Al baño de varones, al baño de hombres y que no lo había mencionado. Sí, entró al baño de niños, o sea, el cuarto, el baño de niñas y niños están pegaditos, están separados por un lavamano, me parece. Sí. Y él llegó ahí derechito y se metió al baño delante de todos, ¿eh? O sea, no creas que se detuvo. Él se metió como tal, o sea, nada de que no entraba a los baños. Habiendo niños ahí, ¿eh? Habiendo niños, porque se ve cuando los niños se entran y salen, ¿eh? Eso usted ya lo pudo testificar en el video como tal, ¿ya lo puede ver? Sí. Sí, sí, lo puedo ver. Lo que sí es que, digo, vamos a mandar verificar estos videos con profesionales, porque hay unos brincos que dan las imágenes que puede ser que estén alterados o puede ser que haya habido un corto, no sé, en la central o algo así, pero si tú vas cuadro por cuadro, se ve donde una persona se desaparece, por ejemplo, y al ratito vuelve a aparecer. Entonces, dices, ah, cabrón, ¿por qué? O sea, una videograbación no se maneja así. Así es. Entonces, no queremos pensar que estén alterados lo que sí están son recortados. O sea, están recortados más no alterados. No, me consta que estén recortados. Lo que no sé es si están o no alterados o fue una falla del sistema. Ok. Pero, pero sí se ve hay un movimiento raro en las transmisiones del video. Ok. De lo que nos ha entregado. Miren, lo que estamos viendo en pantalla, Rufián, esa es justo la cámara que menciona el licenciado Arturo. Esa es la cámara que efectivamente menciona que está caída, que efectivamente está hacia el piso y es la única cámara que efectivamente podría ser la prueba clave para poder mostrar que efectivamente estaba señalando hacia el lugar donde cometieron el ataque en contra de la pequeña. Oiga, licenciado, se me olvidó preguntar algo muy interesante que leímos en el dictamen el día viernes y fue el hecho de mencionar que la pequeñita Kim desnudó una Barbie y ella desnudó una Barbie y mencionaba en todo momento el nombre del hombre malo. ¿Qué nos puede contextualizar o aportar ante ello? Porque bueno, esto quiere decir que efectivamente ya hay un señalamiento, sabemos que ya hay un señalamiento directo de parte de la pequeña en contra de este individuo, pero ¿qué más nos podrían aportar ante ello? Porque bueno, es fuertísimo lo que está mencionando el perito como tal de esto y lo importante es que pues no se ha judicializado como tal después de estos señalamientos y la misma ratificación del perito como tal, ¿no? Sí, bueno, los alcances de eso pues la verdad es el perito, lo que yo sí le cuestioné es qué tan convencido estaba y me dijo que el 100%. Así es. Entonces, y lo que sí me impresionó mucho, la verdad, lo que sí me dejó muy impresionado fue decir que esos ataques para que lo sepa la comunidad son tan traumáticos por la descarga de adrenalina que la persona jamás se recupera y eso pues se me hizo más delicado pues porque pues siempre van a estar en tratamiento y ahora entiendo muchas personas que tienen 40, que tienen 50 años que te dicen hoy es que se me revivió todo y me puse a llorar y... Así es. O sea, porque también dijo el doctor que el cerebro, para el cerebro no hay tiempo ni espacio, es decir, lo vuelve a revivir. Sí, y es que es interesante porque bueno, tengo entendido que también nos lo dijo aquí en la entrevista que una vez que tenemos una descarga de adrenalina importante o por tener miedo de morir o porque de verdad estamos en una situación complicada, cambia completamente nuestra química sanguínea y entonces estamos propensos a generar depresión, ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, estrés postraumático y obviamente esto no va a surgir en el momento sino, como bien lo dice usted licenciado, a la larga, puede que a lo mejor a la pequeña Quima a sus 25, 30 años, 35 años se le detone la ansiedad justamente por este suceso que tuvo en su infancia, a lo mejor tiene latente la química cerebral la tiene latente durante todo el proceso de su vida pero llega un momento, llega algo que le detona la ansiedad cuando ella ya tiene sus 30, sus 35 años y es ahí donde justamente tiene que ir a terapia para entender de dónde viene justamente todo este pedo traumático y es ahí lo que ustedes deben de entender rufianes que están conectados, ustedes pudieron haber tenido un proceso o un momento traumático en su infancia de 3, 2, 5 años que justamente les va a detonar su ansiedad ya adultos, ya mucho más grandes, a lo mejor con el consumo de algún estupefaciente en una peda, en una resaca, ya lo hemos hablado aquí con diversos especialistas rufianes que en otros casos donde nos dejan en claro eso, tuvieron un proceso traumático en su infancia y con un detonante alcoholismo, drogadicción, etc, etc, les detona esto y les puede reventar obviamente una ansiedad, una depresión pero ustedes piensan que fue el momento actual y no, viene justamente del cambio de química sanguínea desde la infancia, es lo que le puede suceder a la pequeña Kim y como bien lo dice el licenciado, esto es algo delicado porque ahora estamos entendiendo todos lo que pudimos haber tenido en nuestra infancia en caso de tener ansiedad o depresión, ¿no lo cree? Sí, pues ahí está otro ejemplo, por ejemplo, el símil que te dio la mamá de Ángel, se puso a platicar y al otro día amaneció mojada la cama, pues, o sea, ellos reviven las cosas con cualquier, pueden medio controlarse un tiempo, por eso dice el doctor, el psicólogo, tienen que estar en un tratamiento continuo, de por vida. Así es, sí, no puede, la verdad es un daño enorme el que hacen. Así es, la pequeña Kim tiene que ya estar en un tratamiento de por vida y aunque, es que es duro licenciado, porque también hay mamás del mechoro campo en su momento, como bien nos lo dijo la entrevista que hice con otras personas también de otro caso, con la señorita Berenice y el señor Carlos, el maestro y la chica Berenice que nos platicaron que hay mamás también del kinder Melchoro Campo que no quisieron denunciar porque decían que sus hijos tarde o temprano iban a olvidar el suceso porque estaban muy chiquitos y que no iba a pasar nada y no querían denunciar por ello. ¿Qué le tiene que decir a todas las mamás que efectivamente tienen hijos o hijas que han sido violentados de manera sexual y que no quieren denunciar porque dicen que se les va a olvidar a la larga? No, pues no, ya dijo el psicólogo que no se olvida y la otra es de que de que mira yo creo que debemos trabajar en equipo con la fiscalía yo lo he dicho o sea yo pues obviamente si algo no me gusta o creo que es incorrecto lo digo lo que también digo es que siempre hay que buscar que trabajar en equipo para hacer lo correcto yo pienso yo te puedo asegurar que no creo no creo que en mis asuntos jamás he visto que lleven un protocolo para entrevistar un niño jamás en la fiscalía y no creo que jamás lo hayan realizado te digo llegan se lo quitan a la persona con quien confía una personita que acaba de ser agria sexualmente la meten en un cuartito tres por tres lleno de papeles un escritorio un pedacito amontonados el psicólogo el a veces el asesoro a veces el ministerio público a veces hasta la auxiliar y ahí están interrogándolos como los arellanos como los chapofeles no sé cómo va a hablar el niño cuál es el protocolo que te dice el niño debe recibir atención psicológica inmediatamente tiene que irse revisando el niño hasta que hasta que está hasta fuerte luego el niño el psicólogo debe autorizar la entrevista con el ministerio público si es posible el ministerio público tiene que trasladarse al lugar donde el niño ya se siente cómodo no en vez de eso se la llevan ahí a los cubículos de ellos este psicólogo es independiente del psicólogo que tenga que estar por parte de la fiscalía y la manera de entrevistar a un niño es una plática no es un interrogatorio como ellos lo hacen es una plática para que vaya hablando el niño se desahogue y si necesita uno hacer una precisión pues sin introducirle nada de palabras se le busca precisiones pero eso no lo hacen entonces a lo mejor lamentablemente ahí sí podemos sacar una ventaja a toda esta situación y exijamos que el ministerio público aplique de verdad estos protocolos los cuales de verdad le darían confianza a las mamás porque imagínate una mamá dice oye pues ya mi comadre le pasó lo mismo y fue un desmadre y resulta que aparte le dieron carpetazo y nomás quedó como vieja loca por ejemplo por ejemplo hay una me parece y si miré una copia y miré un número de carpeta de investigación el año pasado en el mechoro campo sucedió otro abuso sexual según el dicho de otra mamá sí en el mismo 2023 se lo cancelaron o sea se le dieron carpetazo el año pasado a la mamá de ángel pues le dieron carpetazo y de hecho te voy a decir una cosa en los informes que la directora la supervisora de sector la supervisora de zona la jefe la jefa de control escolar la tacharon de de alto grado de nerviosismo o sea la tacharon de loca y que andaba rondando el kinder y que desprestigiaba el kinder y que por el desprestigio del kinder daban aviso como diciendo pongan un orden en esta señora y lo que hicieron para poder darle carpetazo Fabián fue extraer el dictamen pericial donde señalaba directamente Eliseo y con esa extracción dejar incompleto el expediente y entonces sí poder darle carpetazo a Eliseo o sea estamos hablando de otra mamá que señaló a Eliseo bueno hice una revoltura ahí el año pasado hubo una señora que señaló en el mejor Ocampo y le dieron carpetazo la mamá de Ángel que es el niño anterior ella la tacharon de loca por decirlo de otra manera vulgar de lo que ellos pusieron y que aparte de ello estaba hostigando a las demás mamás y y que por el y que estaba desprestigiando el kinder están los informes ahí del 2016 no creo que que se borraron y lo que te estoy diciendo que de ese expediente administrativo extrajeron el dictamen pericial el psicológico del niño Ángel y con eso pudieron dar carpetazo ahora te voy a decir otra cosa hay tres maneras de iniciar normalmente una un procedimiento penal una es la querella otra es la denuncia y la otra es aquellos delitos que perseguibles de oficio solamente el ministerio público con tener noticia debe iniciar el procedimiento el ministerio público fue informado en el 2017 del asunto de Ángel así es por eso el ministerio público le dio carpetazo también a ese asunto y cabe mencionar que por eso usted el 4 de octubre volvió a reactivar esta denuncia a nivel penal que es la imagen que estamos viendo en pantalla y que tiene el sello del 2024 de hace unas semanas estamos en lo correcto sí pero te voy a decir otra trampa que hacen allí la señora mamá de de Ángel fue y ratificó este no fue y y testificó de todo ese asunto que de su niño donde señalaba a Eliseo y presentó su dictamen psicológico la fiscalía supuestamente pues levanta empieza la investigación porque te digo ese tipo de delito no necesita una una formalidad ni de la querella ni de la denuncia no necesita nada más darle la noticia y es suficiente para el ministerio público ok pero que es lo que pasó que no le mueven pero ya cuando nosotros nos presentamos y presentamos el dictamen entonces ya tiene que forzosamente y ahora sí este iniciarse formalmente las investigaciones sí sí pero si no nos presentamos o no ratificamos lo único que hacen es no hay nada de delito que perseguir así es y vámonos por eso se confundió la 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 fiscal María Elena Andrade cuando dijo que solamente era una queja no solamente fue una queja que se presentó y no se presentó ante el DIF como ella erróneamente señala se presentó en la escuela la escuela le dio vista a la secretaría y la secretaría le dio vista al DIF la del DIF le dio vista a la subprocuradora del DIF y esta la bajó al departamento de defensa de los menores quien a su vez pidió un dictamen psicológico del niño o sea eso es lo que llama ella queja pero también el ministerio público tuvo formal conocimiento y debió y inició el procedimiento penal pero le dio carpetazo porque como la señora no va pues simplemente extrayendo el dictamen psicológico y tachando de loca a la señora pues le da carpetazo se le hace delicado que la fiscal lance tantas imprecisiones a nivel mediático con los medios de comunicación porque bueno o sea fueron menos de 40 segundos la declaración de la fiscal general y perdón lo tengo que mencionar menos de 40 segundos con infinidad de imprecisiones lo del caso del 2016 lo del caso del sospechoso efectivamente que no había una denuncia cuando si existían y decir que no había ratificado el psicólogo cuando ya había ratificado menos de 30 segundos de declaraciones licenciado Arturo con puras imprecisiones de parte de la fiscal general de allá de Baja California y lamentablemente Fabián eso lo ves también en las audiencias ya en cuestiones formales ante el juez ¿sabe qué es lo delicado? ¿sabe qué es lo delicado? que estamos con la lupa en el caso de Kim ahora imagínese qué sucede con los demás casos que están llevando allá en Baja California imagínese toda la gente se va o los medios de comunicación se va con lo que diga la fiscal porque es la autoridad máxima y se le debe de creer en el supuesto dicho y hecho de lo que dice la fiscal pero está cometiendo imprecisiones y no está dando la información correcta sí y las personas creen que que si ya lo dijo la fiscal o el representante de la fiscalía es la verdad así lo toman así es pero no nuestro sistema de leyes precisamente en el 2016 cuando se emitió la ley general de víctimas se permitió que ya no fuera que no fuera así pues porque la corte ya dijo a ver la verdad es la que se desprende de los datos de información no lo que diga la autoridad o sea no porque el ministerio público diga es rojo así va a ser si no lo es entonces en este caso es lo mismo pues y la verdad pues cuando salimos ya a algo tan frontal y señalar al señor a este personaje pues fue porque ya le habían echado toda la artillería a la señora y a la familia y el mensaje era manténgase calladas mamá si usted tiene un problema ni se les vaya a ocurrir así es a ocurrir con nosotros entonces pues la verdad no creo que sea correcto en un en el primer país señalado como el primer país a nivel mundial de 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 violencia contra niños sexuales están destapando una cloaca que posiblemente quiera tapar el sistema como tal porque bueno mencionaba el perito al respecto de este de este ataque del señor el hizo en contra de la pequeña Kim que por cada ataque existe una ramificación de cuatro o cinco ataques más esto quiere decir que si el liceo en su haber ya lleva dos ataques registrados como es el de Kim y el de pequeño ángel del 2016 detrás de estos existen otros diez ataques más por así decirlo considera que están destapando una cloaca asquerosa que existe en el sistema y que les da miedo que efectivamente esto salga de control no es que nosotros la destapemos porque se sabe de hecho este el centro de de justicia de en Estados Unidos hay un centro de justicia para para niños abusados sexualmente señala que que hay creo que 150 un pedófilo pederasta normalmente antes de ser atrapado o durante su carrera delictiva este violeta a 150 niños entonces pues donde están los pedófilos aquí digo no es que nosotros destapemos nada ya está lo único que estamos diciendo oigan no se hagan de la vista gorda ahí está la cloaca pero ya está destapada y es interesante que también el perito que le practicó el dictamen a la pequeña Kim el psicólogo Juan Antonio Sánchez menciona que efectivamente el perfil criminal de Eliseo es de un pedófilo pederasta serial como tal ¿no? pues yo creo que todos son seriales todos sí claro sí todos son seriales entonces porque pues si no ¿cómo van a atacar en promedio a más de 100 niños? así es toda la razón licenciado Arturo está cansado así la neta dejando a un lado el título de abogado de asesor legal del caso Kim ¿está cansado pelear contra el pinche sistema? no creo que soy muy romántico porque pienso que un día va a cambiar y que o sea las peores épocas de cualquier país y cualquier este etapa del ser humano siempre han salido de la oscuridad entonces pienso que no creo que nosotros la cambiemos ¿verdad? pero que podemos servir de guía para las generaciones que vengan y que la cambien si Singapur por ejemplo hace 25 años era yo creo que el segundo país más violento en todo el planeta y creo que era el tercero más corrupto y ahorita es al revés es el segundo más seguro y creo que es el tercero más desarrollado y es un conjunto de islas ni siquiera pues nada que ver con México y así están muchos países entonces creo que podemos cambiar yo pienso que a través de la educación todos han coincidido que a través de la educación pero ahorita mira fíjate lo que hicieron lo de la secretaría cierran el kinder ponen en contra a las mamás de dulce se le echan encima porque todos dicen que todo lo mal que está pasando son ellas mismas y atacan incluso creo que por aquí había uno había un hombre allí un padre de familia no supe quién que hasta se reía de la desgracia que estaba sufriendo dulce y ahí estaban las autoridades de la secretaría de educación la verdad con ganas de ir uno también pero como allí se trataba puro padre de familia pues no pero nada más que también recordemos que muchos de esos que están ahí en ese kinder son funcionarios y si había que guardar una línea política de aplasten a la mamá y salven las escuelas pues se le fueron con todo así trabajan sobre todo porque dulce es nueva en la zona me refiero a que acaba de llegar a esa zona acaba de meter a la escuela a la pequeña Kim no era como tal que ya fuera conocida y que como bien lo dice usted puede haber una línea incluso de personas que manejan un mismo una misma ideología de defensa de algún partido político y demás y si la orden como bien lo dice era aplastar justamente a la nueva del grupo pues así estaba sucediendo pero le vuelvo a reiterar la pregunta ¿qué es lo más desesperante y ya a nivel personal ¿qué es lo más desesperante que le ha causado como ese pesar en el caso de la pequeña Kim? ¿qué es lo más difícil y lo más estresante que a usted le ha generado este caso? Pues que a lo mejor ya estoy acostumbrado a esa reticencia por parte del Ministerio Público y que crean que nos hacen un favor a los defensores o a los asesores en el trabajo pero ya estoy acostumbrado ¿no te creas que es este asunto nada más ellos yo la verdad yo sí he visto videos alterados de ellos he visto protección a funcionarios de parte de ellos he visto que las instituciones se han utilizado para grupos políticos que las utilizan para amedrendar o para aplastar a ciudadanos he visto he visto de muchas cosas Fabián no creas que este caso no me desespera la verdad no me desespera me motiva porque estamos defendiendo una causa noble que vienen siendo los derechos de la niña y los de una mamá pero no es algo que ni me sorprenda ni lo que yo sí pido es que un día cambien las cosas Fabián que más levantemos la voz y presionemos más y lo que también estoy seguro es que cuando los medios de comunicación ni los abogados empujamos por una buena causa podemos hacer muchas cosas buenas por supuesto porque ahí si la autoridad sí cede más rápido aún así pues va lento pero pero tiene fe tiene fe en que se haga justicia licenciado Arturo bueno yo soy ateo bueno gracias a Dios obviamente no fe está seguro que se va a hacer justicia sí bueno es que mira no puedo asegurar porque al final verdad es seguro es cuando ya sucedieron las cosas estoy convencido estoy crees creo que sí se va a poder creo que que se va a demostrar creo que ha habido muchos obstáculos creo que que se ha viciado mucho este procedimiento pero creo que hay elementos suficientes para seguir el camino y y no es la primera vez Fabián que revivo asuntos muy muy viejos con Timás este que todavía nunca lo han dado carpetazo así que pienso que sí se puede y cabe mencionar para la gente que nos está viendo que tanto usted como el licenciado Castilla no le han cobrado ni un solo centavo a la señora Dulce o sea ustedes lo están haciendo por darle voz justamente a la pequeña sí ni a la señora Dulce ni a ninguna otra mamá de todos los asuntos que yo he llevado por ejemplo también he obligado a las autoridades a que operen a niños de corazón abierto que no querían que aquí mismo el secretario Adrián Amarillas decía que no que no tenía el dinero el hospital para hacerlo y que y otro y un director de ahí del hospital aquí de Mexicali dijo que que cómo se iba a gastar este ciento setenta mil ciento cincuenta mil pesos a la niña que mejor prefería comprarse cien vacunas yo no sé qué chingados sería el comparativo ese pero así lo dijo pero a pesar de ello yo este a través de un juicio de amparo yo los obligué y la niña ya está muy bien la niña tenía seis meses el otro niño tenía creo que tres o cuatro meses y necesitaba operación al cerebro también se lograron y hay muchas cosas o sea estoy acostumbrado a batallar no no es algo que me desespera ni algo que sea novedoso estoy impuesto y a esas personas ni a Dulce ni a las otras mamás ni a los otros papás se les ha cobrado nada así es así es oiga muchas personas pueden asegurar que ustedes como tal pues están detrás de este caso por algún tipo de promoción política y es necesario poderlo preguntar porque luego muchos están con que no se están haciendo promoción y demás ¿qué les responde a todos ellos? bueno mire a mí me ha tocado competir para 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 los siguientes puestos lo que es el sistema anticorrupción que obviamente tienes que tener credenciales se supone ¿no? porque luego los que llegaron la verdad que Baja California es de los más corruptos y donde están ninguno ha sido sentenciado pero se lesionaron a los amigos de los diputados y gente a modo ¿no? está competir para la presidencia de los derechos humanos aquí en el estado Baja California y te digo la que iba palomeada de la que te dije que había comprado toallas femeninas era su hazaña de derechos humanos y el otro Orduño fue este siempre ha estado tenía 12 años ahí en derechos humanos y cada vez ha ido peor esa institución y sabemos que la quieren desaparecer y la van a desaparecer en este en este sexenio yo creo la otra que competí es para magistrado pero siempre porque pienso que se puede hacer lo correcto porque pienso que son son puestos no son políticos para empezar esos no son puestos políticos que lo han que lo han enviciado los políticos y se han apropiado es otra cosa pero derechos humanos pues imagínate son los derechos humanos de la población contra el abuso del Estado así es la anticorrupción pues es sabe que no te robes el dinero que es de la población básicamente la magistratura imagínate el artículo 17 te dice Fabián dice oye Fabián si tú tienes un problema no te hagas justicia por ti mismo ni ejerzas violencia para reclamar un derecho a cambio de esto mira yo te voy a poner un tribunal y un juez que estará expedito para administrarte la justicia de manera pronta completa imparcial en los plazos y términos que la ley señale dices tú pues para qué me ensucio las manos ese tipo de funcionario que es ese juez magistrado es a lo que yo aspiro entonces yo nunca he tenido una aspiración política yo jamás he buscado un puesto político eso no son puestos políticos entonces yo soy de hecho yo siempre lo he dicho y puedes buscar en toda mi trayectoria soy apolítico lo mismo digo que son ratas del PRI del PAN de la camiseta que sea de Morena de quien sea que yo no soy político es bueno saberlo porque luego hay muchas personas que están lanzando como este tipo de desinformación que repito ya lo detectamos primero fue la desacreditación en contra de Dulce se ganó ante las redes sociales después se viene la mía en contra mía obviamente atacándome que ahora que ya que por estar en Televisa y diversos programas este ya también soy una persona no no grata para poder subirme al caso y ya también a ustedes entonces nos hemos dado cuenta que es un ataque orquestado que esto está perfectamente bien planeado para poder ir poco a poco desacreditando a las personas que están alrededor de la pequeña Kim si parece como si estuvieramos una campaña ahora si que parece que estuviera una campaña política así como ves al PRI y al PAN sacándose mentiras y verdades y siendo los más cochinos en su campaña a ver quién es más podrido que el otro así es así manejan cuando nosotros lo único estamos diciendo sabes que están estos datos de pruebas donde señala que si hubo un abuso sexual y están estos datos de pruebas donde señala que fue fulanito así es digo yo puedo ser el peor persona si tú quieres o puedo ser homosexual o prostituto homosexual y eso qué yo estoy defendiendo una causa pues ataca la causa a mí qué por supuesto oiga Lick por último qué va a decirle Eliseo cuando lo tenga enfrente bueno mira te digo yo si yo pienso que cuando lo tenga enfrente va a ser una audiencia y pues obviamente hay reglas que se llevan en las audiencias y otra te vuelvo a repetir yo no tengo nada o sea yo no yo no agarro enemistad con nadie ni con abogados que son contra ni con abogados que son afines o imagínate con todos los delincuentes que he tenido que combatir de hecho no yo en lo personal no la verdad yo no no tengo nada en lo personal que decir yo le tendré que decir al juez y demostrarle que lo que yo creo es lo correcto y que él es una persona que atacó a esa niña y a otras niñas y a otros niños eso es lo que yo tengo que hacer como abogado y como como varón sin quitándose el nombre del licenciado Arturo Verdugo que le quiere decir usted a a Eliseo como ciudadano yo pienso que lo que yo le quisiera decir es más que a un delincuente porque a los delincuentes para mí pues obviamente son así pero yo quisiera decirle al Estado al Estado que hagamos lo correcto que combatamos a ese tipo de personas yo no creo que una persona así platicando con ella vaya a corregirse o si uno o si uno se agarra golpes le vaya a cambiar la verdad no conozco muchos delincuentes y no pero sí pienso que las autoridades si se ponen si se acuerdan para qué están allí podemos hacer un cambio entre todos magnífico grande hermoso entonces la verdad no tengo ni como obviamente pues si me hubiera atacado a mi niña o a mi pues a lo mejor lo que quisiera es matarlo pero pues obviamente eso no debo hacerlo pero no yo no tengo nada que decirle señor oiga vi un clip el fin de semana que se viralizó en TikTok no sé si de Uruguay no sé de qué país donde se está pidiendo la pena de muerte para pedófilos pederastas usted apoyaría una ley digo es difícil que en México suceda pero qué piensa al respecto son personas inservibles personas que no funcionan en la sociedad mire donde yo he visto que funciona lo de la pena de muerte como por ejemplo en Singapur pero para que tú llegues a una pena en México la teníamos y ya ves todo lo que puedo pensar ni siquiera se aplicaba ¿no? en segundo lugar sabemos que de repente pueden cuadrarte algo y ahí te ves ¿no? entonces México no está preparado para tener una pena de muerte Singapur por ejemplo allá sí sí te la aplican pero la verdad sí es confiable el sistema entonces yo pienso que en otro tipo de sociedad es correcto aquí en México no 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 aquí definitivamente no 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 ok abogado bueno esta semana denos un deadline un deadline qué día más o menos podrían estar espero que sí esta semana judicializando si todo va viento en popa pienso que el viernes el viernes pienso que el viernes sí cierto la declaración de la fiscal fue como me voy a sentar a revisar y se sienta si se sienta a revisar pienso que puede determinar que efectivamente hay para judicializar y como bien dices mira si de un principio se hubiera analizado todo a fondo bien no hubiera habido ese esa esa ambigüedad tan fea por parte de la autoridad de la fiscalía decir todos son sospechosos sí o o todos este todos nadie le está descartado o va a dar un vuelco la la carpeta primero dice que hay un hombre con nombre y apellido y que todo lo conoce y luego tres días después dice es que va a dar un vuelco toda la carpeta exacto a donde va a dar el vuelco la carpeta pues a cabrón por la familia de la dulce pues aquí en Chicago más así es a Fabián no creo pues no está aquí sí exacto digo oye ahí es donde la verdad algo que a lo mejor para ellos es intrascendente lesionan lesionan enormemente una familia así es sobre todo porque confunden a la población y la población no creen los dichos y hechos que dice la fiscalía pero ya ya aprendimos que tenemos que cuestionarnos absolutamente todo lo que dicen porque a cómo cometen errores a nivel público de verdad es impresionante todas las chingaderas que en ocasiones escuchamos que pues sólo desvían la atención de esto licenciado Arturo le mando un gran abrazo mañana vamos a entrevistar al licenciado Castilla tiene ahí muchas cosas que compartirnos y esperemos que que esto ya tenga una conclusión esperemos que esta semana benéfica para la búsqueda de justicia de la pequeña Quima sí y yo la verdad yo sí le agradezco al licenciado Castilla una que me haya invitado a ser parte de la asesoría jurídica y dos que generosamente haya puesto de su bolsa para para la atención psicológica y médica de la niña porque la verdad sin ello yo creo que que si hubiera logrado el carpetazo la fiscalía no lo dude no lo dude que si hubieran dado el carpetazo si no hubiesen hecho todo el movimiento que hicieron ustedes y obviamente gracias por permitirme a mí obviamente estar mencionándolo y mencionándolo y entrevistarlos para que obviamente la gente de Mexicali y a nivel nacional sepa de todo esto que está sucediendo allá licenciado le mando un gran abrazo enorme enorme Fabián muchas gracias enormemente ha ayudado que la difusión que tú le has dado no pues le agradezco muchísimo nos estamos viendo en la siguiente abogado le mando un gran abrazote igualmente señor cuídese híjole pues ahí tuvimos al abogado Arturo Verdugo Rufianes en vivo aquí en Mafián TV híjole que 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 difícil ha estado este caso porque repito nosotros Mafián TV no es quien va a hacer que se haga justicia ya notamos todo lo que está sucediendo en la misma fiscalía ya vimos las declaraciones de la fiscal y demás que son sumamente ambiguas y contradictorias es ahí donde no podemos hacer absolutamente nada hasta que no se judicialice déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafián TV le vamos a seguir dando seguimiento a este caso otra persona falleció allá en la empresa Prime Wheel de Tijuana quiere saber más de ese caso espero me dejes tu like en este video para poderle dar el seguimiento nos vemos en el siguiente donde más aquí en Mafián TV muchas 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 explicaciones de cómo esté este caso y qué es lo que hay alrededor del caso Kim yo creo que ya hay muchísimos elementos tanto los que lanzó el perito Juan Antonio Sánchez en psicología y que efectivamente ya ratificó frente a las autoridades en un video pasado recuerda que ya están todas todas estas declaraciones que pudimos compartir o que te pude compartir aquí en Mafián TV hay imágenes que efectivamente están saliendo a la luz y que poco a poco se han estado viralizando digo esto lo compartimos en un video pasado donde están las periciales qué fue lo que le practicaron a la pequeña Kim donde menciona al señor Eliseo donde desnudó una Barbie donde efectivamente mencionó que había un señor el señor malo y más hay muchas declaraciones que puedes ir ya a ver justamente en uno de los videos pasados que hicimos de madrugada porque muchos no se enteraron que tuvimos entrevistas de madrugada con el licenciado Arturo que tuvimos entrevistas también con el con el perito en psicología que le practicó el dictamen a la pequeña Kim tuvimos esta miniatura que estás viendo en pantalla puedes ir a ver ese video o en su defecto también puedes ir a ver este otro donde están todos los documentos de estas periciales considero que el licenciado Arturo nos está dando una explicación correcta de lo que está pasando con el caso aún así tenemos que esperar al día de mañana para que podamos entrevistar también al licenciado Cuauhtémoc Castilla quien está brindándole todo este apoyo a la mamá justamente de Kim sin cobrarle ni un centavo de su bolsa está saliendo todo lo necesario para poder proteger a la pequeña Kim y para poderla defender yo considero que es necesario tener abogados como estos que de verdad nos están dando cátedra de que la justicia tiene que salir tarde o temprano independientemente de lo que cobren o no cobren creo que ellos están haciendo el mejor trabajo y creo considero que independientemente de que haya personas alrededor que están tratando de desviar la atención criticándolos y obviamente injuriando quienes son efectivamente son personas que están aliadas al sistema con el ISEO con este individuo que efectivamente no quiere que salga más información a la luz y que están evidenciando toda la porquería que hay detrás de un sistema recuerda que tenemos entrevistas esta semana del caso Kim recuerda que también vamos a darle seguimiento al caso de Prime Will donde perdió lamentablemente la vida otra persona allá en Tijuana y estaremos al pendiente de lo que me dice también Wendy para saber lo que sucede detrás de todo esto y poderle dar el seguimiento pertinente si tienes un caso o quieres que hablamos o quieras que hablamos de algún caso en específico no dudes en buscarme por medio de mi TikTok ya sabes que es mafiantv-oficial o en su defecto búscame por Instagram te prometo que aquí trataremos de darle la voz a lo que no quieren que se escuche y aquí mafiantev sabes que lo puedes utilizar con esos fines para poderte dar esa voz que los medios de comunicación en ocasiones no te dan rufianes déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de mafiantev y por favor comparte este video y déjale tu like si quieres que sigamos dándole seguimiento a este caso nos estamos viendo en el siguiente rufianes donde más aquí en mafiantev te gustó este video y te gustó este video